El embarazo de dos o más bebés es diferente desde un inicio, desde los síntomas iniciales que generalmente pueden ser más fuertes de lo habitual. Si alguien normalmente con un embarazo único le da leve o moderada náusea a alguien con un embarazo múltiple, sí le pueden dar los síntomas, digamos, multiplicados. Se pueden incrementar mucho los síntomas, los malestares, náuseas, vómitos, etc. Y en un inicio también sabemos que hay un poco más de probabilidad de alguna pérdida, que alguno de los bebés no crezca, no se desarrolla adecuadamente. Y eventualmente, si sigue transcurriendo el embarazo, pudiera haber un poco más de posibilidad también de que el cuello de la matriz en algunas mujeres no aguante, que se tenga que hacer un tipo de cerclaje o de amarre del cuello. Y más adelante hay más riesgo de parto prematuro, de amenaza de parto prematuro, de ruptura de la bolsa, de alguna hipertensión o preeclampsia del embarazo, diabetes. Entonces, digamos, son complicaciones que son un poco más frecuentes en mujeres con embarazos múltiples. Todo esto sí lo hace el embarazo múltiple, un embarazo por definición de alto riesgo. Mi principal cambio es que no te puedes quedar sola. O sea, ya llegó un momento en donde todo el tiempo tienes que estar acompañada cuando estás con los bebés. Los síntomas que se te exponencian impresionantemente, te digo yo que les estoy diciendo ahorita, yo desde la semana quinta, sexta, yo ya tenía náuseas, ascos. A la séptima, bueno, ya yo, cosa que comía, cosa que salía. Pero ahorita lo que decía Ale del peso, o sea, como tu cuerpo no está acostumbrado a esa carga. Yo igual, yo estuve tres días internada en un hospital únicamente porque me fregué la parte baja de la columna. O sea, fue un dolor impresionante. De repente me paré en la cama y así me quedé. Pero afortunadamente, como dice Ale, te reconforta saber que los bebitos están bien. El consejo que les doy es el mismo que me dieron a mí, que es algo muy práctico. A lo mejor puede sonar hasta superficial, pero tengan unos de estos como columpios en los que tú puedes poner el bebito. Nada más pregúntenle a su doctor para que sea desde recién nacido los puedas poner, pero no saben qué. Maravilla. A mí me lo dio mi prima, que de hecho es mamá de gemelas también, y me dijo Lupi. Lo primero que te tienes que comprar son dos así columpios del tipo mecedora para ponerlas. Sí, paciencia. Sí, que no sean aprensivos. Que no sean aprensivos con la vida ni con los niños ni nada. Que tomen la vida como viene y no ser aprensivos para ser más objetivos y tomar soluciones prácticas. Y siempre no ser todólogas, o sea, hablar con el doctor, o sea, no arreglar la vida a nosotros. Hay expertos. Primero que nada que dentro del embarazo que intenten disfrutarlo, vivirlo, disfrutarlo intensamente a pesar de los síntomas, a pesar de las situaciones, que sí procuren seguir las indicaciones que cada médico les pone, porque a final de cuentas las indicaciones son para buscar el beneficio. Que guarden el máximo reposo que les sea posible, porque ahí está gran parte de la diferencia entre qué tanto va a durar, qué tanto va a aguantar ese embarazo múltiple y que planifiquen bien desde el inicio del embarazo, todo su embarazo, para economizar los tiempos, las actividades físicas, tener mucha comunicación con la pareja para que ambos se pongan de acuerdo en las actividades o con la familia, con el resto de los integrantes. ¡Gracias!